Música Hoy es un gran momento, hoy es un gran día para poder estar otra vez ahí arriba donde tenemos que estar Vamos a ir por ese cuarto lugar, por el tercero, por dos, pero hay partido, partido, son tres finales Nos faltan tres, hoy empezamos cabrones, vamos a ir con todo, confianza para todos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sabor es malo, el resultado para nosotros no es favorable, no era lo que queríamos, no era lo que pretendíamos. Desgraciadamente hoy las cosas no se nos dieron a favor. Tuvimos un primer tiempo muy malo, donde el equipo creo yo que fue de los peores tiempos mostrados aquí, bajo el mando de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!